Sin acuerdo, terminó el encuentro entre el gobierno y los líderes del Comité del Paro Nacional. Señor, una serie de exigencias de los promotores de las movilizaciones de mañana y la negativa del gobierno a estas peticiones impidió que la reunión definiera temas concretos. A las 8 de la mañana de este martes empezaron a llegar los voceros del gobierno y los líderes del paro en un intento por definir la hoja de ruta de una mesa exclusiva para discutir las 13 peticiones. Aquí el tema es que no pueden haber temas vedados, no pueden haber inamovibles. Precisamente los inamovibles de lado y lado hicieron que el intento fuera fallido y salieran después de tres horas sin un acuerdo. Particularmente de si solo mantenemos la mesa de negociación exclusiva e independiente cuando el gobierno lo que quiere es una mesa de diálogo y segundo, no se pueden ver las dos garantías que ellas exigen para mañana, que es que no exista presencia del ESMAD y que se dé un espacio en televisión. Tenemos discrepancias con la posición del gobierno frente al carácter de que esta es una mesa de negociación entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro. Para los líderes el ESMAD podría generar tensiones, por lo que sea la Guardia Indígena la que se encargue de garantizar que la marcha sea pacífica. Sin embargo, el gobierno no está dispuesto a ceder en ese punto. Nosotros le hemos dicho con toda sinceridad, y yo lo digo públicamente, en el momento que el presidente tomara esa decisión, prácticamente se cae el gobierno. Este jueves a las dos de la tarde habrá un nuevo encuentro entre gobierno y líderes del paro para buscarle salida a las protestas que cumplen 13 días.